Música Buenas tardes señoras y señores legisladores La reforma energética de 2013 transformó a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado con plena autonomía técnica, operativa y de gestión para generar valor económico y rentabilidad al Estado mexicano El nuevo régimen jurídico que hoy regula su funcionamiento permite mayor eficiencia en su operación porque las decisiones que se adoptan en estas empresas se toman bajo criterios de estricta racionalidad económica y empresarial y no a partir de las necesidades del gobierno en turno Para ello, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están dotadas de una estructura auténticamente empresarial como si fuesen empresas privadas y cada empresa está gobernada por un consejo de administración integrada por 10 miembros de los cuales 5 son independientes Estos órganos de gobierno tienen la responsabilidad de ejecutar las funciones estratégicas de las empresas productivas del Estado como la elaboración de las políticas comerciales operativas de organización y reglamentación así como del cumplimiento de metas y objetivos planteados por su propietario que es el Estado mexicano Sin embargo, estas funciones estratégicas las actividades y resultados de los consejeros independientes no están siendo evaluadas ni están sujetas al escrutinio público porque no tienen el carácter de servidores públicos y porque las propias leyes de las empresas los excluyen de las responsabilidades establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Es por esta razón que los diputados de Acción Nacional consideramos de la más alta prioridad reformar la Ley de Pemex y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad para anotar lo siguiente Primero, establecer el carácter de servidores públicos para los consejos independientes de las empresas productivas del Estado y segundo, instaurar la obligación de los consejeros independientes de comparecer anualmente ante las comisiones ordinarias y empresariales del Congreso de la Unión relacionadas con las actividades de Pemex y de la CFE a más tardar los días 31 de marzo de cada año En cuanto al carácter de servidores públicos se busca retomar la figura de los consejeros profesionales de 1998 cuando se decretó su carácter de servidores públicos conservando su autonomía frente al Consejo de Administración pero sujetos a la transparencia y rendición de cuentas Por lo que respecta a la obligación de comparecer ante las cámaras del Congreso de la Unión esta responsabilidad está sustentada en las facultades de control y evaluación que tiene el Congreso entre las que se describen las comparecencias de los servidores públicos del Gobierno Federal para rendir informes sobre sus atribuciones y el desempeño de sus funciones Con estas reformas se establecerá un mecanismo permanente de transparencia y rendición de cuentas de los consejeros independientes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y se fortalecerán las facultades de supervisión y de control del Congreso como un adecuado contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo en las empresas más importantes del Estado mexicano que son estratégicas para el desarrollo económico y social del país Finalmente, en el régimen transitorio se propone la comparecencia de los consejeros independientes y en su caso los consejeros del Gobierno Federal que no sean servidores públicos de Pemex o de la CFE ante la Comisión Especial para el seguimiento a los órganos reguladores del sector energético en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto creado por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril de 2016 Es cuanto, señor Presidente Muchas gracias Muchas gracias, diputada Turnes en la presente iniciativa a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados La Cámara de Diputados de la Cámara que le sig cliente a la住民 Halloween